Mi nombre es Germán Muñoz Córdoba, actualmente soy el coordinador del módulo de enseñanza e investigación acuícola del centro de enseñanza e investigación y extensión en ganadería tropical, en el cual nos encontramos en este momento y queremos comentarles que estamos celebrando el 30 aniversario del día del ganadero en este centro. También queremos comentarle que prácticamente desde los inicios de este centro el módulo de acuacultura dio inicio, en ese entonces estamos hablando un poquito más allá de aproximadamente unos 40 años que dio inicio y desde entonces la producción acuícola ha sido parte integral de este centro y nos da mucho gusto que la Facultad de Medicina Veterinaria, a la cual pertenecemos, haya dado un giro importante a ver la producción acuícola como una parte de los sistemas de acuacultura. producción en nuestro país, en nuestro estado en este caso que nos encontramos en el estado de Veracruz. Nos da mucho orgullo al día de hoy este módulo se encuentra abierto a todas aquellas personas que estén interesadas en la producción acuícola, específicamente en la producción de tilapia. Quiero presentarles a mi compañera de labores, la maestra Marta Salazar Ulloa, quien es la responsable de toda la cuestión que tiene que ver con la cadena productiva de estos peces en este módulo. Bueno, como ya mencionaron, yo soy aquí la responsable de la cadena productiva y también soy la responsable de atenderlos a ustedes, a todos los productores que vienen o que buscan asesoría o capacitación. generalmente es conmigo y aquí nosotros los atendemos, los podemos atender. Lo ideal es que hagan una cita porque a veces nosotros no nos encontramos, pero los podemos atender del 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y bueno, en este día del ganadero precisamente queremos o estamos tratando un tema que es muy importante para aquellos productores que quieren empezar en la producción del cultivo de tilapia. Y estas son las etapas productivas de este cultivo. Entonces, estamos explicándole a los productores cómo se desarrollan estos animales desde que son cría, bueno, desde la reproducción, la crianza, la preengorda, la engorda, la finalización de este producto. Que puede ser la venta de cría o la venta de peces para abasto. Entonces, aquí nosotros los invitamos a que se acerquen con nosotros para poder asesorarlos y capacitarlos. Muchas gracias.